¿Cómo vincular el subwoofer de mi soundbar TS-6110? Una vez conectada, enciende tu soundbar TS-6110 con un solo toque en el botón de encendido de la barra de sonido o con el botón del control remoto. Conecta el subwoofer de tu barra de sonido. Te recomendamos que ambos dispositivos se encuentren a un máximo de 1.5 metros de distancia para vincularse correctamente. Una vez encendido, el LED indicador de tu subwoofer en color ámbar parpaderá lentamente en modo de espera. Después, deberás mantener presionado el botón de Pair, que se encuentra en la parte trasera de tu subwoofer. Una vez realizado, el LED indicador de tu subwoofer en color ámbar parpaderá rápidamente cuando el emparejamiento esté en curso. Para continuar, cuando el LED ámbar se detenga, suelta el botón Pair y listo, tus dispositivos se vincularon correctamente. Ahora disfrutarás de la mejor experiencia de bajos al visualizar tu contenido favorito. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. Hasta pronto.